Y la Asamblea del Departamento del Caquetá aprobó el proyecto de creación de la Secretaría de Mujer, Género e Inclusión Social, un proyecto que tuvo el respaldo de 10 diputados del departamento. Ha sido aprobado este gran proyecto para el Departamento del Caquetá, un proyecto que quedará para la historia en la gobernación del Caquetá, de la administración que presido, Caquetá Somos Todos. Agradecerle a los honorables diputados, que de una forma muy juiciosa leyeron, estudiaron, verificaron el proyecto de la creación de la Secretaría de Mujer, Género e Inclusión Social, y que hoy, en el último debate, fue aprobada para que quede enmarcada en la gobernación del Caquetá como una secretaría más, con un capítulo de inclusión social para dar cumplimiento a nuestro plan de desarrollo y a las promesas hechas en campaña. Quiero también decirle a las mujeres caqueteñas que la gobernación del Caquetá, en fortalecimiento con el equipo jurídico de la gobernación, nos constituiremos como terceros afectados en el feminicidio de Milena Molano, delito que gracias a la reacción de nuestra fuerza pública, la fiscalía, la familia, la policía, y que queremos que este delito no quede en la impunidad. Por eso, nos constituiremos como terceros afectados con el equipo jurídico para que estos hechos no se queden impunes, para que la pena de la persona que realizó este hecho de feminicidio tenga una pena semejante al delito que ha cometido y lograr que por lo menos sabemos que la familia no va a recuperar a Milena Molano, pero sí por lo menos que haya ley y que no haya impunidad. Decirle a las mujeres caqueteñas que ese regalo que hoy les dejo no ha sido, ni es, ni será para el gobernador Arnoldo Gasco, es para las mujeres caqueteñas. Es muy importante para nosotros este logro que hoy se obtiene en la Asamblea del Departamento y que va a fortalecer sin duda alguna todo el accionar de las administraciones siguientes frente a los temas de políticas públicas sociales en el Departamento. Bueno, este es un compromiso de este gobierno que nació en el proceso político del señor gobernador Arnulfo Gasca Trujillo y que hoy se materializa con la creación de esta nueva secretaría. Quizás era una discrepancia entre que fuera solamente de mujer y género y no incluir otros espacios de políticas públicas, pero tenemos que entender que el departamento del Caquetá es un departamento de cuarta categoría según la Ley 6.17 del 2000 donde tenemos restringidos muchos gastos funcionales en el departamento. Por ello se hace necesario que esa estructura administrativa sea un poco más grande y tenga una mayor cobertura para que los recursos sean de una manera eficaz, administrados y generando en ellos la sinergia adecuada entre la población, el Estado colombiano, el departamento y los municipios en la aplicación de las políticas públicas.